Estas fechas son importantísimas para la alegría de los niños, de todos quienes conformamos el Cantón Saquicilí, es importante que esta alegría podamos compartir con ellos y feliz yo de que está mucha gente aquí, siempre hemos tenido ese respaldo de los eventos que lo hemos hecho aquí en la municipalidad. Y esta encendida de luces se lo hizo justamente para todos los niños, para todos los ciudadanos saquicilenses, es importante, pedido que siempre les voy a hacer de que cuiden las cosas, porque hay que agradecer a las instituciones educativas que están presentes, a cooperativas también importantísimas aquí en el Cantón, que también están compartiendo y están realizando, están realizando sus nacimientos y qué bonito de que todos podamos compartir, todos podamos unir esfuerzos para que este parque haya sido iluminado, encendido, bonito para todos los saquicilenses. Por cierto, cada año se hacen estas fechas, igual la entrega o la presencia en los sectores rurales, también con un agacer, ¿ustedes este año van a realizar algo así? Sí, sí, justamente como todos los años lo hemos venido haciendo, siempre llegamos con la alegría a las comunidades, a los barrios periféricos, a los niños, a los adultos mayores, por lo menos con un caramelo, pero en ese momento endulzas la vida y también das una alegría a todas esas personas que a veces sí se han olvidado, en las comunidades mismo hay muchos adultos mayores que se han olvidado, están solos, pero es importante nosotros llegar con esa alegría, es importantísimo. ¡Gracias!